Yo pienso que todos son tan inútiles Las noches que te di, te marchas y que Yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Dometo no tocarte la sencilla Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo murió tu paraíso Te dice que por cada uno hay una como tú Pero mi sitio luego te ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Que esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que meditases A un amigo lo perdón Pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te digo aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú mereces ser más duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerdo que también a ti te he perdonado En cambio tú Y si me siento no te quiero Si te me vas con esa historia entre tus tres ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate Porque de mí No debes preocuparte No debes provocarme Yo te escribo un león Un par de canciones Y el cambio de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y te hablaré de esas sonrisas Tan definitiva Tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma Me hable a tu paraíso Hay una cosa que yo no te digo aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú Dice lo siento no te quiero Y que me vas con esa historia entre tus dedos No te quiero No te quiero La, 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 la